Música Amigas y amigos continuamos y ya con el invitado anterior ventilábamos la perspectiva política a grosso modo de lo que representa la próxima semana una fecha en la que se reivindica la democracia en Estados Unidos con las elecciones de medio término. Nuestro siguiente invitado César Grajales, analista republicano, amigo de esta casa. César, se trata de que a pesar de que son elecciones de medio término, no son elecciones generales, representa un capítulo muy importante para lo que pudiese significar un cambio de timón en la dirección de la conducción de las riendas políticas de este país porque pudiese generarse un cambio importante en el equilibrio en Washington. ¿Qué tanta intensidad deberíamos tener en cuenta para las próximas elecciones previstas para la próxima semana? Bueno, varias cosas aquí. Obviamente, el tema de las elecciones de término medio, sí, algunos analistas han apuntado y señalado que generalmente o tradicionalmente el presidente de turno pierde una de las cámaras. Pero aquí no es tanto si eso es tradición o no. Aquí la importancia de ver son varias cosas. Una de esas es el descontento de esta administración, no solamente, digamos, del partido opositor, que en este caso es el republicano, sino dentro de sus mismas filas. Vemos que hay un presidente que tiene una popularidad muy baja, muy, muy baja, dentro de su propio partido, en apenas 19 meses de presidencia que lleva. Un presidente donde muchos, una administración donde muchos votantes en este ciclo electoral van a dejar a un lado, digamos, su registro político, digamos, en el caso del partido demócrata y están prefiriendo apostarle a un candidato más republicano o más conservador porque el tema de las finanzas le está golpeando difícilmente. Y vemos a un partido demócrata que ha venido vendiendo o ha venido invirtiendo capital tanto político como recursos financieros en dos temas que creyeron iba a ser la prioridad para el votante promedio de los Estados Unidos. Uno de ellos el aborto y el otro el tema relacionado a Trump, que eso tiene que ver con el 6 de enero, el tema de la democracia, de la supresión del voto en el país, todo eso que lo han ligado de alguna manera al expresidente Donald Trump. La realidad es que para la inmensa mayoría de los votantes estadounidenses quizás esos temas puedan ser sensibles, pero no son temas importantes o prioritarios. Lo importante o prioritario sigue siendo cómo mantener más dinero en su bolsillo, cómo hacer que esa moneda dólar, que antes compraba un 30, un 40, un 50% más de los productos que fuera, diferentes, variados aquí en el país, hoy compra menos que una administración que dice que el desempleo ha bajado y que hay más gente trabajando, que es cierto, pero esa gente está comprando menos por las decisiones políticas, económicas que ha tomado esta administración y un partido político, un partido demócrata que no acepta, que ha cometido errores financieros graves en el proceso, que han afectado y que han exacerbado la inflación y que por otro lado siguen en estos últimos días, antes del día de la elección, siguen de manera terca presionando esos dos temas que, reitero, están fuera de tacto con el votante promedio de los Estados Unidos. Y ahí es donde muchos lugares que tradicionalmente han sido demócratas, que incluso se mantenían durante las elecciones de término medio, van a perder los demócratas y van a ganar los republicanos. Yo me atrevería a agregarle a este argumento con mi, nuevamente, y la cito, mi suprema ignorancia, César, el hecho de el apoyo de la administración desde el punto de vista financiero a Ucrania. Y dejo por delante dicho algo. Es necesario que Estados Unidos se siga imponiendo como el garante de la democracia en el mundo, de la sensatez. Pero hemos visto que también la opinión pública cuestiona estos paquetes de financiamiento que se otorgan al gobierno de Ucrania para el sostenimiento de la defensa, para la ayuda humanitaria, y que independientemente de que sea esta administración, la actual, o hubiese sido otra, quienes ocuparan la Casa Blanca, el señalamiento fuera el mismo. Sí, mire, partamos desde el American Rescue Plan, un paquete de ayuda con un montón de cosas innecesarias dentro de ese paquete de ayuda que exacerbó, como mencioné, el tema de la inflación. Es claro que sí, la inflación venía en ciertos países y ha venido creciendo, y de alguna manera la cadena de productos que se cortó por el tema de la inflación, perdón, el tema de la pandemia, de alguna manera contribuyó a eso. Pero eso no justifica las decisiones económicas, políticas que han tomado en esta administración por hacer, por cumplir promesas populistas, ¿no? Reitera, el American Rescue Plan durante la administración Trump se mandó dinero a municipalidades, condados y estados donde no se necesitaba dinero. A este país le dieron plata a gente que no necesitaba y que podía mitigar los dos años de pandemia. Gente, eso no me lo contaron, lo vi yo. Gente rica recibiendo dos cheques de mil dólares dos veces. Y así hubo gente que vivió semanas recibiendo 800 dólares semanales promedio de gobiernos estatales que mantenían a la gente. Obviamente, ¿de dónde sale eso? De las arcas de la Reserva Federal que empezó a imprimir dinero como si no hubiera mañana, y luego viene un presidente nuevo que dice, hay que imprimir más dinero porque es que la gente lo necesita, y volvieron a mandar dinero a municipalidades, condados y estados donde ni siquiera se habían gastado el dinero del paquete de ayuda anterior. Entonces, todo eso es simplemente un juego populista. Y luego viene una Janet Yellen que hablaba en noviembre del año pasado y diciembre, perdón, que la economía, el tema de la inflación iba a ser algo transitorio. El mismo presidente Biden y la misma Casa Blanca desmintiendo el tema de la posible recesión. Tanto fue así que Wikipedia les sanzonió porque descubrieron que en la Casa Blanca querían cambiar el significado de lo que significa, de lo que es la definición, perdón, de lo que es una recesión económica. ¿Por qué? Porque ellos decían que no hay una recesión económica y la definición es básicamente dos trimestres consecutivos de contracción económica. Es una recesión económica. Al final han dicho, y el presidente, incluso en medios muy amigos del presidente Biden, le han hecho esa pregunta fuerte y él mismo dice, bueno, no va a haber una recesión y si la hay va a ser mínima. O sea, siguen sin aceptar que hay una crisis económica. Es muy simple. Aquí no necesitamos académicos que empiecen a disertar en lo que le está pasando al país, como han tratado los demócratas, de complicar el asunto político de este año, reitero, con temas de derechos reproductivos, el tema del 6 de enero y no sé qué cuánto rollo. Aquí es muy simple. La gente no le alcanza el dinero y hay adultos mayores que se debaten entre si pagan el desayuno o cena porque ese seguro social ya tampoco le alcanza. Eso no necesitas tú un versado o un doctor en ciencias o matemática para que te explique eso. Necesitas liderazgo político. Y eso es lo que ahorita los independientes demócratas también están buscando y por eso muchos de ellos en esas filas están votando y apoyando por liderazgo más conservador en este ciclo electoral. Ahora, César, en la próxima parte quiero conversar contigo sobre la responsabilidad que tienen ciudadanos de otras naciones que están facultados para votar, en este caso, venezolanos, colombianos, cubanos, tomando en cuenta el apoyo que ha tenido Estados Unidos, la administración en este caso, la Casa Blanca, hacia las causas de reivindicación de democracia o reivindicación del estatus legal de esos ciudadanos precisamente, si tienen que pasar factura o si tienen que premiar, en este caso, la administración. ¿Qué se deben llevar? Como, digamos, la chuleta le decimos en nuestro país para apuntar para esa boleta que, si no han votado, lo lleven entonces para la próxima semana. Estamos conectados por la vía digital con César Grajales. Él es analista republicano. Ya venimos.